Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Hoy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarte Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo no tengo estrella que seguir Encuentro un hombro en que yo voy ¿Adónde, amor? ¿Adónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿Adónde, amor? ¿Adónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y hoy No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿Adónde, amor? ¿Adónde voy sin ti? ¿Adónde, amor? ¿Adónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿Adónde, amor? ¿Adónde voy sin ti? ¿Adónde voy sin ti? ¿Adónde voy sin ti? ¿Adónde voy sin ti? Gracias por ver el video.